Paco, buenos días. Nos encontramos en la planta de panadera de panacha en El Callao, donde cientos de personas de esta zona reciben capacitaciones gratuitas de panadería. Las personas de la zona preparan los panes y justamente vamos a entrar al lugar donde en estos momentos se están preparando diferentes panes que luego serán repartidos a todos los lugares de El Callao. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que están preparando el día de hoy? Bueno, una vez que ellos han terminado de hacer este proceso, llevan la masa a los hornos que están en esta parte de este local. Justamente aquí se puede ver que algunos panes ya han salido del horno y bueno, y otros que aún se están horneando. Estos son los hornos que estarían perteneciendo al gobierno regional El Callao. Y nos encontramos con el representante, Guillermo, que nos va a explicar sobre este proyecto que ofrece el gobierno regional El Callao. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Agradecerles la gentileza de la visita. Así es, y esta iniciativa del otro feliz moreno, el gobernador El Callao, que busca incluir a las personas desde la panadería. Y se ha realizado un curso que ha durado 80 horas, que se ha realizado de manera conjunta con el Cenati, y que ha podido certificar a más de 300 alumnos y poder capacitarlos y producir pan, que es sumamente importante aquí en El Callao recobrar la tradición de hace mucho tiempo existida, de salir con los carros panaderos a vender por los de El Callao. Además, es un producto de primera calidad y a un precio que está en el mercado. Vamos a salir en las mañanas con lo que es baguette, francés, con lo que son las chabatas, por la tarde también lo que son los francés, el pan de yema. Como podrás ver acá, los chicos están preparando submarinos, panes de noche, de camote, pan de yema, que van a salir al mercado para la gente del Callao a un precio social. Una vez que ellos llenan este carrito, como ven ustedes con los panes, ellos proceden a retirarse. Aquí ustedes van a poder ver más carritos que ya están a la espera de que vayan a repartir los panes. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Paco, seguramente los vecinos del Callao estarán disfrutando de este delicioso pan.